Bienvenidos a un nuevo programa de Loquitos por el Fútbol. Bueno, continuamos en este hermoso segundo encuentro que hizo Atlético Santiago. Y el primer encuentro y los primeros partiditos del 2022. Así que bueno, entramos y empezamos a conversar con los profes en esta ocasión, en este primer bloque. Vamos, cortita la nota para después tener muchos partidos. Cortita la nota con los profes de los peques. ¿Sí? Anita y su... ahí lo tiene, cortito, lo tiene a nuestro amigo. Así que bueno, acá están los profes de los peques en este primer bloque. Comandamos ídolo de los ídolos, ¿todo bien? Nombre y escuelita. Diego, de los profes de los peques. Muy bien, no te dejan ni acá solo, ¿no? Te digo, no te dejan acá solo, ¿no? Ni en palo. Hola, Anita. Hola, Germán. ¿Cómo andás? Bien, bien. Quería saludarte y decirte feliz año. Feliz año, Diego. Feliz año, Germán. Feliz año. ¿Vos sabés qué? Que otra vez con barbijo y todo, ves, como volver a empezar de nuevo, pero por lo menos jugando al fútbol, Anita. Sí, pero no sé hasta cuándo. Ay, bueno. Jugando con todos los protocolos, con el alcohol en gel, con la pistolita, con todo. Y si nos dices volvemos adentro, volvemos adentro. Así es que ojalá, ojalá que podamos seguir jugando porque los chicos habían agarrado ritmo de nuevo, ¿no? Sí, eso ha sido algo ideal del año pasado que hemos vuelto y ahora volver a retrasarnos, como que volver a ensayarlo. Y los chicos adentro son un boom, como me dicen los padres. Se nos va a complicar volver. Eso, escuchá, Diego, ¿eso lo hablaron ustedes con los padres? ¿Vos sabés qué? Van a volver los chicos a la casa. Ojalá que nos pase, ¿no? Sí, bueno, eso hablamos con los papás. Bueno, aparte con los profesores también, con los colegas nuestros de otra escuelita. Con la liga también, con la gente de la liga. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con los chicos? Bueno, volver a, como dices vos, a encerrarlo. Creo que va a ser un bajón para los chicos y, bueno, para nosotros también, que por ahí también juega. Mentalmente vamos a decirlo nosotros. Aparte es un trabajo, ustedes están trabajando y juegan por ahí con eso, decir, che, otra vez. ¿Qué hacemos con la incertidumbre? Estamos con esa incertidumbre. ¿Qué hacemos? ¿No? En Cieson. Y así que nosotros mismos nos vamos implementando los protocolos como para que no, por ser, amontonarnos, no. A los chicos separarlos, al colegial antes de jugar a la cancha, a salir de nuevo, les rociamos y así. Pero sí tenemos que volver atrás, mientras sea por la salud, volver. Así es, así es. ¿Cómo lo empezaron al año? Gracias a Dios, bien. Con salud, por lo menos. Con salud, Iván. Yo de pie, porque después de lo que he pasado en la primera, bueno, puedo contar hoy que sí. ¿No la pasaste bien? No, 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 nada bien. Se hacía mal, así que no le deseo a nadie, por eso hay que cuidarnos. Y bueno, más ahora con esto que se viene, creo que dicen peor, o mejor no sé, pero bueno, no le deseo mal a nadie. Bueno, después de todo, bien con los chicos y arrancando de la mejor manera posible. Por eso, lo arrancaste mejor, que como lo terminaste, viste. Eso es bueno. Anita, ¿cómo le pasó, Anita? Hasta ahora bien, pero sí tenemos muchos chicos que están aislados. Por precaución y todo eso, y ahora no contamos con todos los chicos, pero de a poco vamos a ir. Bueno, Anita, queríamos saludarlos nada más, así que feliz año, Anita. Cuídense, siempre es lo que ustedes necesiten a disposición. Mirá, este, este, ¿escuchas cuánto? Estos dejaron, los hinches de Colón dejaron por todos lados cosas, ¿no? No, sí, no, la verdad es que no muy buenos porque se han portado muy bien. ¿Se han portado bien? Así que no, no, tranquilo, nada que decir. Nada que decir. Le mangueaste todo. Muy buena gente. Gracias, gracias, gracias.